Tato Vega, lo ubicas, ¿no? Lo conoces. Sí, ¿cómo estás, Tatito? ¿Dónde anda? ¿Dónde estás, Tato? Buen día, bienvenido. Hola, buen día, compañeros en estudios. Bueno, estamos aquí en el barrio Villa Libertad, más exactamente en el club Villa Libertad, donde los adultos mayores están celebrando nada más ni nada menos con todo. Pero bueno, para hablar un poquito más al respecto y que nos cuente un poquito más al respecto, estamos con el licenciado Antunes, que es el asesor de la Secretaría de Adultos Mayores. ¿Cómo le va? Buenos días a todas y a todas. La verdad que acá contento, un hermoso día de sol en una actividad desarrollada del Ministerio de Desarrollo Social, más específicamente la Subsecretaría de Personas Adultas Mayores. Hoy me toca a mí, está en representación del doctor García Plista, que es el subsecretario, que por razones de agenda no se encuentra, está fuera de la provincia. Pasando un lindo día con los adultos mayores en una actividad que organiza el programa Mayores Activo, en esto de garantizar la promoción y la prevención de derechos para obtener una vejez saludable en las diferentes actividades que vamos organizando. Hoy, justamente, festejando el día de la primavera y los adultos mayores de los diferentes clubes de acá de Resistencia y del interior de la provincia y la residencia de adultos mayores, presentando sus actividades que vienen trabajando durante todo el año. Bueno, ¿esto se va a extender por todas las jornadas del día de hoy, prácticamente? Sí, estamos desde las 8 de la mañana, con un desayuno, luego con diferentes actividades individuales y grupales. En este momento se está desarrollando, se está a punto de desarrollarse la elección de reino y, bueno, compartir un almuerzo y luego a la tarde actividades artísticas diferentes. ¿Participan desde distintos centros y no únicamente acá de Resistencia? Estamos con la presencia de aproximadamente 20 clubes de adultos mayores, también con la presencia de algunas de las residencias, representantes de algunas de las residencias de adultos mayores de la provincia. No solo de Resistencia, sino también de Macallé, de Margarita Belén, de las localidades más cercanas. Acá Resistencia. Así que, bueno, compartiendo un lindo día y los adultos, por supuesto, disfrutando a full. ¿Qué otras actividades, además de lo de primavera, planifica la subsecretaría para los adultos mayores? Bueno, nosotros venimos trabajando durante todo el año. Se trabaja con diferentes talleres, diferentes actividades que se realizan en los clubes, también en la residencia. Todo evento que convoca al adulto mayor, ahí estamos presentes, tratamos de movilizarlo, además de organizar algunos viajes acá dentro de la provincia. También actividades de laborterapia, pinturas y diferentes talleres de arte. Eso se viene desarrollando a través del programa Mayores de Activos, más precisamente el Departamento de Promoción y Prevención de Derecho, tratando de garantizar una vejez saludable y, como dice nuestra Ministra, promover más zapatillas y menos pastillas. Licenciado, le queremos agradecer por este tiempito para Norte Grande Federal. Le dejamos seguir trabajando y acompañando sobre todas las cosas de nuestros adultos mayores. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, por tratar de visibilizar esto. Y bueno, que la política llevada adelante por el Gobierno Provincial y desde el Ministerio de Desarrollo Social se visibilice en cuanto a los derechos de los adultos mayores. Gracias. Hasta luego. Bien, ahí tenemos la palabra del licenciado Daniel Antunes. Él es coordinador, justamente, de la Subsecretaría de Adultos Mayores de la provincia. En este festejo, este agasajo que están realizando los adultos mayores aquí en el Club Villa Libertad, del barrio del mismo nombre. Tato, me intriga saber qué hay ahí adentro, que se veía atrás. ¿Ahí es el evento? ¿El evento? Exacto, el evento... ¿Podemos espiar un poquito? En la parte cerrada. Sí. Vamos a intentar a ver si podemos chequear un poquito con la cámara, a ver si podemos llegar. Sucede que no podíamos hacer la nota adentro porque en un momento les contamos, estaban nuestros adultos mayores bailando... Mucho ruido. ...haciendo unas coreografías. Sí, el sonido era bastante fuerte, claro. O sea, no es totalmente cerrado, por lo que nos iba a imposibilitar de alguna manera hacer la nota ahí adentro, por lo que decidimos salir con el móvil aquí a esta cancha de fútbol 5 y de básquet que tiene el Club Libertad aquí de la Ciudad de Resistencia. Pero vamos a ver si... No sé si nos quedará tiempo para otra... Sí, 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 cómo no. ...más desde adentro. Acomódese y quiero espiar a ver, quiero ver a los abuelos, porque son los protagonistas de esta jornada, van a elegir al rey, a la reina, así que vamos a mostrar un poquito. Tato, volvemos enseguida. Perfecto, compañeros, hasta luego. Hasta luego, allí está Tato Vega en este encuentro de centros de adultos mayores. Y lo bien que hacen, ¿no? Porque se sienten acompañados, pueden conversar de sus temas. A mí me tocó estar una vez y se va mostrando, cuando se va mostrando la foto de los nietos... Claro, emoción total. Es increíble, como se muestran y se cuentan las cosas, la verdad muy lindo, teniendo en cuenta que ya cuando hablamos de adultos mayores no hablamos de gente que no puede hacer nada, sino que vive una vida plena y súper feliz y súper divertida, gracias a estas reuniones, estos encuentros y el trabajo de muchísima gente que se encarga de reunirlos, colectivos, van de viaje, que tienen una vida sumamente feliz. Bueno, ya vamos a volver en minutos nada más. Bueno, importante anuncio, ¿no?, que ha hecho el gobierno de Formosa. Importante hallazgo. Sí, 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 oro, oro puro, es lo que demanda el mundo en estos momentos, el litio, así que, bueno, hay provincias como Catamarca, como Jujuy, que están también trabajando y mucho en este mineral que se utiliza... Pero no me la esperaba en Formosa. No, en Formosa no, la verdad que ha sido un hallazgo sumamente importante y se utiliza en todos lados, ¿no?, el litio acá en los teléfonos celulares principalmente. Bueno, volvemos a Tato. Volvemos a Tato, que está disfrutando de este día de la primavera, día del jubilado también, ahí, con todos los centros de jubilados reunidos. ¿Estás, Tato? Bien, gracias compañeros, no sé si me están escuchando, tenemos bastante sonido de fondo. Perfecto. Bueno, perfecto. ...de Club Libertad, donde podrán observar, está próximo a arrancar la elección de reina y rey de los adultos mayores. Se está preparando todo, le vamos a pedir a Javi que gire un poquito la cámara. Están los candidatos, las candidatas, algunas se están tomando fotografías para ya arrancar en breve esta gran elección. observamos también la gran congreso de no únicamente adultos mayores, sino algunos familiares también de los adultos mayores que están participando de esta excelente fiesta de la primavera, recibiendo la primavera 2022 con todo, con mucha garabía, con mucho baile, compartiendo un almuerzo. Como nos decía el licenciado cuando recién charlábamos con él, uno de los encargados de la organización de este evento aquí en el Club Libertad de la Ciudad de Resistencia, casi en el corazón, podemos decir, de Villa Libertad. Está, por supuesto, el maestro de ceremonia organizando todo. Sí, Javi, ¿puedes girar un ratito la cámara? Vamos a mostrar, en uno de los accesos hacia la calle del Club Villa Libertad, están concentrándose allí todos los candidatos y candidatas a Reyes y a Reina en esta fiesta de la primavera aquí en el Club Villa Libertad. La verdad que se ve una alegría inmensa en los adultos mayores de poder encontrarse, de poder cumplir un almuerzo, de poder bailar, divertirse y, ¿por qué no recordar aquellos años mozos, no?, cuando se celebraban las fiestas de la primavera aquí en Resistencia, en distintas localidades del interior de la provincia del Chaco. Recordemos que no únicamente están participando gente de aquí de Resistencia. Ustedes dispondrán, compañeros, si quieren, los dejo con un poquito del audio y la presentación de las reinas en breve. Perfecto, muy bien, ¿eh? Allí nos quedamos viendo algunas imágenes de lo que está pasando en el Club Villa Libertad. Están preparadísimos, ya tienen corona incluso algunos, ¿eh? Ay, también me dan ganas de quedarme a ver la elección, ¿y? Sin duda, sin duda. Mirá la elegancia de los... Se pusieron, mirá el abuelo, la abuela allí, tan de punta en blanco, como dicen. Sí, tan lindo. Sí, 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 bueno, allí va a salir entonces la reina y el rey de los jubilados. Qué lindo evento, ¿ven? Estas buenas noticias que es para descansar un poco de tanta más la onda que hay en este mundo. La verdad que ver a los abuelos, abuelas, disfrutar así después de tantos, de dos años complicados que han pasado, ¿no? Principalmente ellos. De dos años complicados. Imagínate lo que es para un abuelo tener que adaptarse a la tecnología y de todas maneras lo hicieron. Fíjate, aprendieron a usar WhatsApp, aprendieron a conectarse con el banco a través del teléfono y de las aplicaciones. El cambio que han dado es tremendo. También ellos han subsistido, han sobrevivido a una pandemia que nos complicó a todos y bueno, ellos se ayornaron y siguieron adelante. Y además muchos de ellos lejos de sus hijos, lejos de sus nietos, algunos de ellos en la completa soledad, poder verlos así disfrutar otra vez de estos encuentros. Y acompañarlos. Sí, la verdad que es muy lindo, muy lindo. Bueno, allí están entonces, esto está sucediendo en Villa Libertad, aquí en la ciudad de Resistencia, un encuentro de centros de jubilados de toda la ciudad. Él está nervioso, ¿eh? Con ganas de salir. Sí, así lo estamos viendo. Muchas gracias a todos.